Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom. Un programa que hago de lunes a jueves, de 7 a 8 de la noche, Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansadama.com para que seas de estas 10 personas. Hola. ¿Qué pasó, amigo? A ver, yo en sí quiero hablar de... Siempre me deprimen mis cumpleaños desde hace 6 años y tengo ahorita 20. A ver, no es seguro, pero nunca me he recordado, solamente este año me recuerdo que hace 6 años, cuando era mi cumpleaños, Perdón. Nadie se acordó, pues bueno, no sabían mis papás, solo mis hermanos. Y ya, yo he dicho ya, en algún momento, no sé, mucho en mi cumpleaños. Y todo normal, en el colegio. Y como mi hermana igual no estaba ahí, tuve que recuperar a mi sobrina y comprar comida para mi sobrina y para mí. Y cuando regresé a casa y para comer con mi sobrina, solo tenía para un almuerzo completo, le partí un pedazo y le dije, come. Comí la sopa, después el segundo, estaba ya guardado para comer. Mi hermano llega y me dice, ¿dónde está la comida? Y le digo, la muerte ha dejado para vos, aparte para mí. Me lo tira la comida en mi cara, me bota al suelo y su pie esta vez en mi cara, en frente de vista a mi sobrina. Lo que estoy escuchando es que estás sufriendo violencia familiar, ¿no? Sí, eso era hace seis años. Y desde ahí, cada cumpleaños, me deprimo y no quiero saber nada de nadie. Intento alejarme de todos. Es como un momento de pensar. No, nunca he sabido por qué, así, por qué me deprimía, por qué me alejaba de mis amigos o evitaba a todos, en cierta forma. Porque mis amigos saben decir, ah, José, vamos a estar, después del colegio nos vamos a reunir y yo me seguir y no sé decir nada. Ok, a ver, José, dame chance. ¿Qué pasaría si en este próximo cumpleaños no lo vives con las personas, ahora sí que con tus familiares, sino que lo haces 100% tuyo? Haces tu cumpleaños para ti, como a ti te gustaría. Si es no quiero ver a nadie, se vale no quiero ver a nadie. Si es solamente quiero ver a dos personas, dos personas. O sea, lo que quiero es que retomes el control de tus memorias. Porque lo que estás teniendo se llama estrés postraumático. Cada cumpleaños te recuerda esa escena espantosa en donde fuiste lastimado. La verdad, no me acordaba ha sido este año en que me he acordado de lo que ha pasado. Yo solo me deprimía y decía, ¿por qué me deprimo? ¿Por qué me alejo de los demás? Bueno, ya lo sabes. Ya lo sabes. Ahora el chiste es cómo tú lo controlas. Y para eso tienes que literal controlar y hacer tuyo tu cumpleaños. ¿Cómo? Preparándolo a la perfección solo para ti. Como tú quieras, a la manera que tú quieras. ¿Sí entiendes el para qué? Sí. Literal es volver a tomar el control y decir, esto es mío. Y nadie me lo va a quitar. Y de esa manera, obtienes por fin, lo enfrentas y lo sobrepasas. Y el siguiente año va a estar poca madre. Podría ser. Podría intentar. Pues no pierdes nada intentándolo. Sí, buena forma. Es una buena manera de enfrentar algo que genera tanto dolor. Sí, la verdad sí. ¿Ya más tranquilo, amigo? Sí. Entonces, cuando sea tu cumpleaños, te deseo un muy, muy buen tu cumpleaños. A tu manera. ¿Va? Va. Listo, amigo. Un abrazo. Igualmente. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago, y además el link de Zoom para que puedas participar. y en vez de estar el mismo. ¡No! ¡Mi DH! ¡Istenes! ¡Mi DH! ¡Mi DH! ¡Mi DH! ¡Mi DH!